bienvenidos amigos photoshopperos galácticos como están vamos a ver ahora todo lo que es relacionado a mesas de trabajo una herramienta relativamente nueva pero qué sé yo tiene sus cositas sus pros y sus contras como pueden ver acá yo tengo tres imágenes y éstas son están divididas en tres mesas de trabajo acá pueden ver que yo las dividí por color y por mesa de trabajo si bien la imagen es prácticamente la misma tiene un color distinto como para que se pueda identificar distinta bien o sea blanco y negro color y esta otra si me da azul bueno las mesas de trabajo son como si fueran máscaras en definitivas cuentas pero tiene el beneficio de que se pueden guardar como archivos independientes entonces la mesa de trabajo o la herramienta mesa de trabajo la vas a encontrar que está acá dentro de la herramienta de mover si haces clic derecho vas a ver que dice herramienta mesa de trabajo en mi caso me pasa muchas veces que cuando uso en mi teclado el atajo de teclado la de corta o de chica como le diga vos en tu caso a veces que me pasa de esta herramienta a esta otra y sin querer hago una especie de de trazo mira acá no me deja para que ahora sí sin querer es como que se me pone esta herramienta hago como un trazo por acá medio extraño ahí medio extraño ahí está por ejemplo me pasa esto muchas veces y es un gran dolor de cabeza porque no es lo que quería hacer la mesa de trabajo está y bueno tengo que andar tocando control z y demás pero esta herramienta de mesa de trabajo lo que tiene interesante o tiene de bueno es que podrías utilizarlo como lo utilizando yo en este caso para hacer tres muestras de imágenes distintas o sea en vez de tener tres capas distintas puedes tener cada capa organizada en una mesa de trabajo y a la hora de guardar o exportar esto le mostras a un cliente las diferentes alternativas por ejemplo la imagen 1 imagen 2 con el ajuste de color imagen 3 con el ajuste de color y así y así y así es una buena alternativa para lo que sería por ejemplo mostrar logos o mostrar distintos diseños o posibilidades de sitio web por ejemplo y para hacer una comparación la mesa de trabajo es muy usada por ejemplo o este estilo de mesa de trabajo en illustrator en illustrator tenés hoja 1 hoja 2 hoja 3 y así puedes hacer una especie de compaginación esta herramienta vendría a ser prácticamente lo mismo acá en photoshop y te permite eso en realidad si si quisieras hacer un documento de varias páginas esta sería una alternativa el tema es que fíjate acá abajo el peso del documento si dice que tiene 243 megas en este caso si yo agarro una mesa de trabajo con su imagen o sus archivos y la eliminó ahora baja a 162 megas entonces ese es un contra iría yo porque para que vuelva para atrás porque mientras más mesa de trabajo y más imágenes tenés obviamente el archivo más cargado va a estar photoshop que te puedo decir a ver está pensado para que trabajes en una imagen la vayas guardando y cada archivo sea un proyecto que vayas utilizando entonces acá o está estas tres mesas de trabajo en realidad deberían trabajarse o debes trabajarla como tres solapas o tres archivos independientes para que no empiece a pasar esto porque en un punto va a empezar a colapsar photoshop calculo yo no y más que al trabajar en con formatos de imágenes y filtros y cosas viste el renderizado de photoshop es como que empieza a decirte che amigos basta porque voy a colapsar y puede pasar eso pero bueno las últimas versiones photoshop traen esta posibilidad de mesa de trabajo que yo no soy tan de utilizar esto pero en algunos casos puede ser útil así que bueno te invito a que la pruebes que la uses en el caso de que te sea práctica como en estos casos fíjate de active la que es mesa de trabajo y según en cual me esté parando yo ves por ejemplo acá mesa de trabajo 3 me da estas posibilidades de crear nuevas mesas de trabajo hacia algún de los algunos de los costados esto por ejemplo este costado acá bien por defecto me hace si yo toco el iconito del más me hace el mismo tamaño de la imagen o mesa de trabajo anterior si entonces yo puedo ir colocando así en este estilo algunas más se me ocurre que está bueno como para ejemplo algún prototipo de aplicación en la cual vas duplicando la mesa de trabajo que en realidad esto es medio tramposo sabes porque mira vas a ver con esto te voy a mostrar va a saber que es medio tramposo por ejemplo mesa de trabajo 4 mesa de trabajo 5 digamos que bárbaro yo tengo acá mesa de trabajo tengo la capa original la voy a duplicar te muestro como este te muestro alguna forma ponemos la duplicó así la rastro hasta esta capita nueva listo y esta que es la copia la llego a la mesa de trabajo 4 ves ahí la colocó automáticamente esta voy a hacer una copia también con clic derecho duplicar capa otra forma ves copia así a me la hizo acá bueno está bien no pasa nada vengo acá la rastro a mesa de trabajo 5 y ahí la colocó fíjate que la puso prácticamente en el mismo lugar para diferenciarlas lo que voy a hacer es un ajuste rápido de la imagen ajustes por ejemplo invertir si para sólo para que se modifique un poquito y está lo mismo imagen ajustes y podría ponerle un blanco y negro es distinto a la que está allá sí digamos que ahí ahí está bien fíjate que me la puso automáticamente en el mismo lugar si o sea tal cual clonada nada a ver mira fíjate y bueno en este caso me queda verde la capita como es la primera de acá pero yo podría darle clic derecho acá y que todo el color sea un amarillo acá también como para destacar las diferenciarlas azul se no tiene mucha más ciencia esto realmente no tiene mucha importancia pero sí fíjate esto la pregunta es bueno uy mira ves me acaba de hacer una mesa de trabajo que no quería porque no sé que toque mi teclado pero fíjate esto a lo que voy a esta me corta me puso esa herramienta y como odio que se me ponga ahí bueno me gusta me gusta siempre tener esta herramienta a mí seleccionada ahora sí si yo te digo bueno y hagamos una cosa con el tema del tamaño de la imagen sí porque qué tamaño es esta imagen en verdad o qué está pasando con el tamaño de la imagen vamos a chequearlo eso vamos a ir imagen tamaño de imagen y vamos a ver qué nos dicen bueno 5.000 vamos a verlo en centímetros centímetros al gata 528 centímetros por 460 centímetros como bastante no pensé que una hoja a 4 es de 21 por 29 528 por 460 bueno digamos que digo necesito más mesas de trabajo vamos a ver acá una más bien de vuelta voy a la imagen centímetros 528 por 605 vamos a ver un poco más a ver acá 528 por 605 venimos acá qué está pasando ahora centímetros 528 por 605 ahora es 636 por 857 acá está viendo una especie de trampa entonces no te fijes de la mesa de trabajo fíjate por qué porque la mesa de trabajo en realidad son es como si fuese una uy mira que me pasó allá a bueno un error de fíjate ya estoy empezando a tener unos comunos errores si no está tratando está como renderizando del todo bien fíjate la mesa de trabajo en realidad sería es una imagen grande y la mesa de trabajo son como una especie de máscaras en definitivas cuenta mira vamos a comprobar esto que yo te digo tenemos 10 mesas de trabajo que pasa si la selección o todas el derecho les digo no me va a dejar eliminar de acá todo junto así que lo voy a hacer individualmente bueno elijo una clic derecho eliminar mesa de trabajo vamos con la siguiente bien acá pasan dos cosas o una cosa yo eliminé la mesa de trabajo la 10 a cada vez la 10 se eliminó pero no hay contenido dentro de la mesa de trabajo entonces para que esto sea más visual o más visible vamos a hacer una cosa vamos a vamos a poner algunas algunas imágenes dentro de esa mesa de trabajo bien me la está poniendo la mesa trabajo una vez yo estoy duplicando mesa trabajo 5 el contenido pero me las pone en mesa de trabajo 1 así que se la llevo a mesa 6 está a mesa 7 voy a duplicar esto ahí está ahí está duplicar capa mesa 9 ahí está y en la mesa 8 bien está a ver bueno me la está llevando a cualquier lado qué desastre esto de la mesa de trabajo realmente realmente es algo que me vuelve bastante loco bien ahí está ahora sí la pude colocar ahí adentro vamos a recolocar esto acá estaba por fuera es engañoso esto mira me estaba pasando esto ves ahí está la mesa de trabajo está por fuera de la capa o la capa por fuera de la mesa de trabajo así que la coloco es igual sabes que esto es igual a las carpetitas o grupos es exactamente igual bueno ahí yo tengo todos fíjate las mesas de trabajo con su contenido entonces va a pasar lo siguiente cuando vos le das clic derecho por ejemplo mesa de trabajo la queremos eliminar podemos eliminar el contenido y la mesa o solo la mesa yo le voy a dar clic a todo esto y eliminó solamente solamente la mesa de trabajo ahora vas a ver por qué bueno tengo un montón la verdad que no era necesario hacer tantas pero bueno ya que estamos este lo podemos hacer mientras tanto te voy contando el tema de las mesas de trabajo si son útiles bueno está bien usarlas pero en realidad es como una mezcla o combinación entre extender el lienzo de trabajo y usar lo que es la los grupos con máscaras con máscaras vas a ver por qué ahí está listo fíjate eliminé todas las mesas de trabajo mira lo que me hizo me hizo en realidad lo que estaba pasando acá fíjate date cuenta que era un un área de trabajo enorme enorme o sea no enorme sino que la imagen original es esta yo creé una imagen nueva y le puse una mesa de trabajo entonces esta imagen original tenía un tamaño si es decir vamos a marcarla con esta herramienta esta imagen la imagen original tenía un tamaño y digamos que como dice ahí 200 centímetros por ciento treinta y cuatro centímetros al yo crear otra imagen más empezar a trabajar con la mesa de trabajo la imagen es decir el formato del archivo de la imagen ya cambia ahora a 409 centímetros por ciento treinta y cinco centímetros fíjate es el doble este tiene casi doscientos por ciento treinta y cinco y acá cuatrocientos y pico por ciento treinta y cinco entonces mientras más mesas de trabajo vas usando el archivo en realidad la esto es como una imagen o sea esto sería una foto esto es una foto una imagen que se va sectorizando o cortando en mesas de trabajo que son como máscaras en realidad entonces vos fíjate que ahora si yo voy a imagen tamaño de imagen lo que me está mostrando esto es la totalidad del lienzo fíjate seis mil milímetros para hacer ahí en centímetros 600 por 700 centímetros una locura realmente una locura entonces tiene su cierta practicidad si en este caso la verdad que no lo veo muy práctico porque fíjate que el peso se me está yendo y guardado esto va a ser este bastante interesante el peso así que nada es un dato no menor a tener en cuenta así que fíjate todo eso con el tema de mesas de trabajo mira clic derecho puedo ponerle a cada mesa de trabajo a partir de capas marco por acá mes a partir de capas de éstas y bien y ahí me va haciendo me va sectorizando lo mismo con cada una de éstas voy haciendo lo mismo al revés de ver clic derecho me hice trabajo a partir de capa ahí está y voy haciendo lo mismo con el resto si quiero entonces tiene sus buenas opciones sí pero lo que quiero significar de con este vídeo es que en realidad lo que estás haciendo es creando un archivo o una un tamaño de archivo enorme como te mostraba acá con esto y eso por ahí no es tan ventajoso si es ventanjoso si este nada quisieras hacer como como mini mini recorte para después exportar pero vas a tener mucho cuidado con el tema de el tamaño de la imagen así que nada para mí eso sería como lo más fundamental bueno amigos te invito a que te suscribas y que veas los siguientes en vídeos sobre mesa de trabajo para que veas o puedas entender cómo se crean cómo se editan cómo transformarlos y demás porque hay más alternativas con respecto a esta herramienta así que te veo en el próximo vídeo vamos chau